Cosas por Dios, cosas por Dios Ay, que dicha que tiene el gallo Charampampin, pirim, pum, pum, parampampin El gallo... Saldo, Boti, buenos días Un placer saludarlo, don Chemita Mire que hablando del rey de Roma y el que se asoma Le cuento que ya viene en camino su contenedor de condones Cancele la orden, ya no quiero nada ¿Pero cómo? Si usted me hizo, yo se la pedí directamente de China Pero ya no ¿Viene el contenedor? Mi novia me cortó ¿Qué? Me cortó ¿Su novia? ¿Ah? Ya no quiero nada de condones Ya no ¿Ya no? No Pero mire Bueno, tal vez después Ah, bueno Es que, fíjese que me dijo que tenía oportunidades ¿Ah, sí? Sí, porque yo era su plan Z Nada que tiene oportunidades Cosas, por Dios Cosas, por Dios Ah, 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 ah